El desafío más importante al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI es resolver el problema de la crisis climática. Debido al uso indiscriminado que hemos hecho de los recursos naturales del planeta y de la voraz industrialización de nuestras sociedades, el sistema terrestre ha superado su capacidad para absorber las emisiones de gases de efecto invernadero. Para enfrentarse a esta crisis se estableció en el Acuerdo de París sobre el cambio climático limitar el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y para ello Europa, entre otros, ha acordado la necesidad de que las emisiones de estos gases deban detenerse por completo hacia el año 2050. La puesta en marcha de la transición energética es necesaria para conseguir este objetivo. Este proceso se centra en la descarbonización del sistema energético, es decir, en reemplazar los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón por fuentes de energía limpia. Una implementación oportuna de la transición energética requiere múltiples enfoques paralelos. El ahorro y la eficiencia energética juegan el papel más importante. Así lo ha dejado claro recientemente la Comisión Europea con el lema Energy Efficiency First. En este vídeo haremos una introducción a las auditorías energéticas como una herramienta crucial en la mejora de la eficiencia energética de las operaciones de las pymes. Primero haremos una introducción a los consumos energéticos en la industria, luego explicaremos el marco legal que da soporte a las iniciativas de eficiencia energética y finalmente explicaremos el procedimiento para la realización de la auditoría energética así como los beneficios que supone para la pequeña y mediana empresa en España. En España, el sector industrial había sido tradicionalmente el mayor consumidor de energía. Sin embargo, en los años 70 se empezaron a poner en práctica algunas medidas de eficiencia energética y se implementaron mejoras tecnológicas que permitieron reducir parcialmente el consumo energético de este sector. Sin embargo, actualmente, la industria es responsable del 24% del consumo final de energía en España, siendo el segundo sector de mayor consumo solo por detrás del sector transporte. En noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó el paquete Energías Limpias para Todos los Europeos, o también conocido como Winter Package. Sus medidas y propuestas tenían la finalidad de acelerar la transición energética hacia las energías limpias, en línea con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de 2015. En España, la legislación deriva de las directivas europeas. Todas estas directivas europeas se traducen en medidas concretas que el Estado español promueve para que las empresas contribuyan a lograr los objetivos comunes en materia de ahorro y eficiencia energética. De hecho, dentro de los planes de acción de ahorro y eficiencia energética, las auditorías energéticas son la primera medida a tomar para que el sector industrial alcance los objetivos de ahorro de energía en España. Otro hito imprescindible dentro del ámbito legislativo de las auditorías energéticas es el Real Decreto 56 barra 2016. Esta ley señala que las empresas con más de 250 trabajadores o un volumen de ventas mayor a 50 millones de euros deberán someterse a una auditoría energética de cada cuatro años de manera obligatoria. Las pymes, según este Real Decreto, no están obligadas a realizar estas auditorías. En 2017, tras ratificar el Acuerdo de París, firmado en 2015, España empieza a trabajar en el marco estratégico de energía y clima. De él se desprenden múltiples leyes y planes que buscan fundamentalmente la reducción de las emisiones de CO2 y la mejora en la eficiencia energética. Entonces, ¿qué es una auditoría energética y en qué consiste? Una auditoría energética no es más que un estudio en profundidad del comportamiento energético de un edificio o una industria y sus instalaciones, con el fin de detectar posibles ineficiencias y proponer las soluciones más eficientes manteniendo e incluso mejorando el confort, la salubridad y la seguridad del edificio. Es decir, permite cuantificar las oportunidades de mejora. La duración media de un estudio energético es de entre uno y cuatro meses. Las medidas recomendadas suelen traducirse en el sector industrial en ahorros de energía comprendidos entre el 5 y 20 por ciento y sus inversiones de media se recuperan en menos de seis años. Además, las auditorías energéticas son el primer paso que deben realizar las empresas para implementar un sistema de gestión de la energía, como la norma ISO 50001. La auditoría energética permite conocer a fondo y en detalle cada uno de los procesos efectuados en la empresa y su implicación con el gasto energético, para así proveer soluciones novedosas que fomenten la reducción del consumo de energía. El proceso inicia con una planificación de los alcances de la auditoría y continúa con una reunión de inicio. Se visitan las instalaciones para recoger toda la información relevante sobre los consumos energéticos de la empresa. También se medirán los consumos con equipos especializados. Finalmente, la consultora realiza un análisis en base a toda esta información recopilada y presenta a las empresas sus recomendaciones y oportunidades de ahorro. Como cada empresa tiene unas necesidades específicas, cada auditoría tendrá diferente alcance en función de ellas. Más que un gasto, representa una inversión que dará muchos beneficios a corto plazo. Se recuperará a través de los ahorros en la facturación energética y perdurará en el tiempo. Además, te permitirá mejorar la competitividad y la promoción de la innovación. Te permitirá también mejorar la imagen corporativa de tu empresa, demostrando tu compromiso con la sociedad y con el medio ambiente y representará una garantía de calidad de cara a tus clientes. Por último, en algunos casos, te permitirá el acceso a ayudas de la administración pública para la realización de estos estudios. La auditoría energética es la solución ideal para valorar tus necesidades energéticas y buscar alternativas eficientes que te permitan optimizar el rendimiento de tus instalaciones y reducir el consumo. Mantente en línea, ya que en los próximos vídeos hablaremos acerca de cómo conseguir ayudas para poder implementar este tipo de medidas y también mostraremos ejemplos reales de auditorías energéticas realizadas en firmes españolas. Gracias por ver el video.